Hello da mis queridas mames de Dasumir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en FreakyFloatTV y hoy como no le vamos a dar caña a otro Sad Unboxing Un Sad Unboxing muy muy especial, porque nos encontramos frente a Bruce Lee La SH Figuard, del maestro de las artes marciales y del cine de acción y de todo lo que se te ocurra La SH Figuard, del puto amo, rest in peace, intro y empezamos Pues muy bien, como siempre vamos a empezar mostrando la cajona Tengo que decir que esta es una de las más bonitas y elegantes que me he echado a la cara nunca También es mi primera SH Figuard fuera de Star Wars, tengo una de Naruto y otra de Goku Pero esas son otro nivel, son más baratas, más otro nivel, es lo mismo Y esto sí que es un espectáculo Versión Legacy 50 Aniversario, aquí la vemos con la foto del maestro Esto he sacado de Operación Dragón, que es mi peli favorita de artes marciales Y una de mis pelis favoritas, Ever, o sea me flipa Me flipa al punto de que, como vieron al principio, tengo la banda sonora en vinilo Es una maravilla, porque es del maestro Lalo Sifling y es brutal, brutal Por aquí, por aquí detrás, en la parte trasera Con John Saxon, John Saxon y el maestro Jim Kelly por aquí debajo, tal, esto es espectacular Esto es una película brutal, una banda sonora todavía más brutal Y mira este vinilo O sea, mira que maravilla de disco, tío O sea, mira que puta maravilla Entonces, teniendo esta película como película mía favorita de toda la vida Y sabiendo que existía esta figura, no me pude resistir a pillarla Y aquí la tenemos y la vamos a mostrar ya Bueno, la caja, no se ve del todo lo que contiene Podemos ver ahí a la figura con tres caretos Vemos que aquí debajo hay manos, si los reflejos nos dejan Pero bueno, vemos aquí la pegatina de la caridad de TSH Lo quito de Bruce Lee por aquí Fundación que lleva su hija Bandai, Tamashination En el lateral lo mismo Y por la parte trasera Ya vemos un poquito lo que nos ofrece Viene con una base personalizada súper guapa Vemos que tiene armas, tal cual, no se que Y bueno, muchas letras japonesas Así que, como no las entendemos Vamos a pasar a abrirla Que la tengo hace dos días y estoy frito por abrirla Herramienta Tajo lateral Y procedemos a la extracción Es que hasta el cartón se nota bueno, tío Yeka 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 Aquí vemos lo que trae Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve manos Más las dos que ella trae Tres caretos Más el que ella trae Y Las armas Los Don Yakus Los palos Palo Chico y Palo Lano Espectacular Y por aquí La base que también es un sueño Vaya, vaya, vaya Qué guapa Qué guapa Aquí Y Y ya tenemos La base No tiene para ponerle El típico La típica peana esa Y veo estos puntitos aquí Que Pueden ser imanes Puede ser que esté imantada, eh No lo sé Ahora lo averiguaremos Pero ya está elegante que te cagas, eh Elegante que lo flipas Vamos a dejarla por aquí Y vamos a sacar Al colega De una Viene protegidísimo Vale Los caretos están brutales Ay, ay Que se va Los caretos están brutales Madre Plastiquitos de protección y todo Tremenda maravilla Tremenda maravilla Tremenda maravilla Vaya, 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 vaya Guau, qué guapa Qué guapa, tío Chos, cómo quería esta figura, joder Qué guapa está Y ahora El problema va a ser que me voy a tener que pillar La que viene con el Con el mono amarillo De Juego con la muerte Porque esa sé también que está Y esa me llama mucho la atención Pero es que esta del 50 aniversario Es muy top Muy, muy top Bueno Trae instrucciones Con todos los tipos de manos aquí debajo Tal Cómo se le cambian los caretos No con el de nada, pero... No con el de nada, pero... Bueno, aquí lo vemos todo completito Las armas, tal... Chacu, Long Kudle y Short Kudle Bueno Espectacular Y esto sí que es Para mayores de 15 años Así que escape En esta escape Pero mira que preciosidad de figura Mira ese careto Loco es el puto Bruce Lee Mira ese careto compadre Espectacular También tardé un poquito más en abrirla Porque quería hacerle Algún instrumental dedicado Así que sampleé Al maestro Lalo Sifrin Y tanto la intro Como el que está sonando ahora Son temas extraídos de la banda sonora de Operación Dragón Los sample vamos Y es que se lo merece todo Se lo merece todo a este tío Bueno pues ahí está girándolo todo ya Y sí Comprobamos que la base no es que esté imantada Los huequitos esos que tiene son para quitarles el rollo Y enchufarles el típico palito like this Y poder hacer alguna pose tal Pensé que vendría Me extraña que no venga el palito que ese Eso es un fallo Eso es un fallo gordo Pero bueno No lo necesita tampoco Porque mira como se aguanta Que bien Es un figurote tío Es un puto figurote Ahora empezaremos a cambiarle Caretos y demás Y a verlo de cerquita Pero ya estoy enamorado Ya estoy enamorado de esta mierda Además es posible Que le pille ropita de tela Porque la he visto por ahí La tengo ya Separada en Aliexpress Y es posible que le pille La ropita de tela Para ponérselo encima Porque va a quedar espectacular Va a ser un figurote Vale Vamos a ver los caretos Y el sistema Que tiene para colocarlo Que no es cambiarle la cabeza Sino quitarle la cara Como las dosis model Esas que tengo por ahí De Oliver y Wendy De su base Pues ese rollo Esta plancheada Cuando haces la típica de salto Y te caigo arriba Y te caigo la cabeza Te quiero El necker Este está brutal Tendríamos esta otra Que también está Muy, muy guapa Y esta con la miradita Hacia un lado En plan Ven para acá Que te voy a dar lo tuyo Paco Bull De la Guapísima en las tres Pero guapísima O sea Es el personaje Clavado Pero clavado Vamos a hacerle Algún cambio de mano Y colocarle Los Mulyakus Mínimo Y ver que tal Pues mira Manos Y cabeza cambiada Puedo decir Que tiene el sistema Más fácil Son las manos Más fáciles De cambiar Que me he tropezado Con Con cualquier figura O sea Te lo digo La cabeza Igual Sale y entra Perfecta Y las manos Super suaves Sin tener que hacer Fuerza ni nada Yo creo que estoy Ante la mejor figura De mi colección Escala 1.12 No creo que tenga Figura mejor que esta En cuanto a articulaciones Y posibilidad Posibilidad La posibilidad Perdón Es un jodido Espectáculo Si que quedó La cabeza un poquito Separada Ahí Estaría mejor Pero mira Ya le tenemos Con la miradita Las manos Con la pose Esa característica De los dedos Tío Vaya espectáculo Vaya espectáculo Estoy flipando Estoy flipando Es que se nota Tío Se nota la calidad De la figura Por todas partes Es una locura Pero una locura Brutal Brutalísima Brutalísima Ahí está Con los nonyagos Ya Espectacular Espectacular Estas manos Del puño Si me costó Un poquito más Colocarlas Pero nada Nada del otro mundo Eh Guapísimo Guapísimo Le tenía que haber Cambiado el careto Quizás Me está mirando Ahí para la derecha Pero Pero guapísimo Guapísimo Estoy enamorado De esta figura Brutal Ahí está Me costó Colocarle el nunchaku Debajo del sobaco Pero Pero se puede Ya Comprobado que se puede Otra pose Icónica Brutal Pero brutal Brutal Tú Está exagerada Mira para ir Pero guapísima Tío Guapísima Esto va Esto es foto Esto es foto Tengo que sacarle fotos Esto porque Porque Guap Mira para ir Loco Que espectáculo Otro cambio de De mano La mano izquierda La otra cabeza Bueno Otra cara Perdón Súper fácil Las caras Tío Las cabezas Salen muy bien Muy muy bien Y la mano Esta igual Se la coloqué Súper fácil También Para mí Que soy un manazas Loco Esto es Un regalo Un espectáculo Brutal Brutal Muy agradecido Por cierto A la gente De la comisaría Que fue Donde la pillé Que me la guardaron Me la reservaron Ahí y tal Porque vienen Poquitas de estas Y por fin la tengo Y esto es No te voy a decir Que como Cuando pillé Las hot toys Del Mandalorian Pero casi Casi Porque Porque Bruce Lee Es un tipo Que lleva Amando Desde niño Desde niño Otra pose guapa Ahí Con el Con el bastón Ese Con el palo Ese Agüita Mi madre Vaya espectáculo Vaya espectáculo La frase del día Es Vaya espectáculo Señores Guapísima Guapísima Brutal Brutal Ahora Le voy a poner La cara que queda Y Y Los dos Y los dos palos Uno a cada mano A ver que tal Y poquito más Pero Bueno si Tengo que enseñarla de cerca Y ver como Articula Es que estoy flipando Se me va la bola Porque estoy flipando Con la puta rigura No Es que así Ya solo así Luce espectacular Bueno Vamos a ver Que tal Las típicas pruebas Bandán Bastante bien Rodillas Bastante bien Tiene El movimiento Aquí en la En el tobillito Y En el empeine Eso que nos gusta tanto Vemos como Echa para atrás Tanto en cintura Como aquí Muy bien El Jisugra Es perfecto La cabeza Perfecta Bracitos Es que Esto es una gilipollez Estoy haciendo gilipollez Porque esta figura Es perfecta Tío O sea Perdonen la venida arriba Pero es que esta figura Me flipa Es perfecta Articulaciones De escándalo Poses Mil Puede ser La figura Más posable Que tenga Espectáculo 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 No, no, no Es que es un espectáculo La pongas como la pongas Es un espectáculo Lo pones a este señor Cagando Y sigue siendo un espectáculo Es brutal Es brutal Y el careto Tío Mira el careto O sea Es el puto Bruce Lee Y el cuerpo Mira las abdominales Ahí Todo fibrado Como él nota Si que creo que es un pelín Más baja Que la media De este tipo De figuras Pero es que Bruce Lee Tampoco era Karim Abdul-Jabbar Aunque Karim Entrenó con Bruce Lee Lo vimos en juego Con la muerte Haciendo en su papel Que le hacía daño La vista Digo la vista Que le hacía daño A la vista La luz Fue uno de los puntos Por lo que Bruce Pudo vencerlo En esa película Que no acabó él Pero Pero ya te digo Que esto es un espectáculo De figuras Tío Esto es un espectáculo Ahí está Con los dos palitos Brutal Brutal tío Brutal Brutal Esta sin duda Ya pasa a ser parte De mi top 5 De mi colección De 1 a 12 Porque sabemos que Las hot toys Del mando Eso es insuperable Porque Es insuperable Pero En 1 a 12 Tío En 6 pulgaditas Esta está ya Muy muy arriba En mi top Particular O sea Me flipa Me flipa todo Todo Y estoy encantado Con Insisto Con la facilidad Que tiene Para cambiarle Las manos Y los caretos Porque yo soy El puto culo Para eso Y Tengo mucho miedo Y aquí Va perfecto Va perfecto Brutal Y aquí Con el careto Que faltaba Si es que Te digo Que es una pasada Si cambia Super fácil Estoy enamorado Estoy enamorado O sea Mira para ir Que guapa Loco Mira El careto Que nos quedaba Por ver Así de cerquita Mira los brazos Todos fibrados Un espectáculo Es que es un puto Espectáculo Este tío Loco Que guapa la figura Que trabajazo Espectacular No tengo No tengo otra palabra Señora Es espectacular Obviamente Maravillosa Mira que vencen panchas Que tío Es una delicia Es una delicia Otra pose Aquí Tal Brazitos abiertos No, no, no Si es que Si es que es una puta Pasada señores Bueno Y esto es una bobería Pero yo sé que han venido A esto Yo sé que han venido A esto A ver a Keanu Enfrentarse a Brut Y esto puede ser Espectacular Vaya Vaya lucha Esta Vaya lucha Esta señores Espectacular Aquí con las dos manitas Que me faltaban Por probar El último par de manos Todavía me queda una Ahora la pondremos Y aquí vemos Como quedan No son mis favoritas También lo digo Bueno, tampoco Espectacular Espectacular Esta Es la que me faltaba Por mostrar La del nota Yo sé que Es el nota Señalándose Porque es algo Muy típico De Bruce Pero 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 También puede ser La mano de Ya sabes Bruce te dice Que te dejes un like Déjate tu poderoso like No seas momia Muy guapa Estoy encantadísimo Con esta figura Estoy encantadísimo Quizás Quizás Me hubiera gustado Un careto Un careto sonriendo Keanu Da su aprobación Espectacular Bueno Y aquí lo tenemos Ya con la Yo creo que La que me faltaba La mítica patada Voladora Que cojo Tundo la caja Al pecho Brutal Brutal Oye Si que Si que me mosqueé Un poco Que no haya venido El El rollo Para Para la base La base También está brutal También está brutal Me mosqueé Un poco Que no haya venido Pero bueno No No pasa nada Tampoco Ya lo mire por detrás Por delante Buscado por Por toda la caja Y comprobado Que no viene nada Pero bueno Es la única El único pero Que le voy a poner Va a ser ese Que coño Me faltó el palito Ahí para Ya ha comprobado La caja Que no queda nada No No hay más tutilla No vino No vino porque no lo trae Así que Es lo que hay Pero bueno Quitando eso Enamorado Jodido figurote Pero jodido figurote Si señor Pues muy bien Mis queridas Mames de Dazomir Con esta imagen Tan icónica Nos vamos a despedir Repito Por Dijesimo séptima vez Vaya espectáculo De figura Estoy encantado A la par que enamorado Esto es la polla Ese HFiguar Cuando hace las cosas bien Las hace bien Tío Espectacular Así que bueno Hemos llegado hasta Al final del vídeo Muchas gracias Por los minutos compartidos Y por aguantar Mi flipadera Con Bruce Lee Y espero que les haya gustado Saludos Nos vemos en próximos Vídeos En próximos Sado Unboxing Ya sabes Suscríbete Dejate el like Toda la pesca Y aunque no procede Si que te lo voy a decir Siente No piense Usa la fuerza Esto ha sido El Sado Unboxing ¡Suscríbete!